Bueno, bueno, ¿por qué me está apurando la producción? Porque tenemos una nota programada vía Zoom con la licenciada en Nutrición, Mariana Rujinsky. Tema, ¿cómo cuidarnos en las fiestas con las comidas? ¿Cómo le va, licenciada? Con Mónica López, la saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gustazo, un gustazo, licenciada. Mire, hoy cuando empezó el programa presentábamos las notas anunciando que íbamos a estar con usted diciendo bueno, vienen las navidades, las fiestas, la noche buena, año nuevo, las panzadas que nos damos, cómo hacer para cuidarnos y cómo hacer al otro día para mejorarnos. Y yo aclaré, entre comillas, que tal vez esta navidad y este año nuevo no haya tantas panzadas por el precio de las cosas, digo, ¿no? Sí, sí, la verdad que esa es una realidad. pasa que, bueno, por ahí, para las fiestas, se junta la familia, cada uno se va a algo y se come de más lo que se pueda, pero normalmente es una festividad donde se come de más. Entonces hay que tener cuidado de los excesos. Muy bien. Vamos a suponer que estamos en una mesa donde hay comida, porque la realidad es que está todo muy caro, pero vamos a hablar para las personas donde de una forma o de otra en la mesa va a haber, digamos, todos alimentos adhesivos a las fiestas que tienen muchas calorías. Esa es la verdad. ¿Cuál sería, a tu criterio, el combo explosivo? ¿Sí? Porque pienso, ¿no? Uno, por ejemplo, hay cosas ricas para comer, entonces uno empieza con la entrada, después pasa al plato principal, más la bebida, el combo de alcohol, y después ensalada de fruta y todo. Doctor, ¿cuál es el combo explosivo y a qué tendríamos que hacer foco o a dónde hacer una selección para no tener un malestar al día siguiente? Claro, mira, el combo explosivo es que la mesa navideña normalmente tiene mucho base de mayonesas, fiambres, o sea, mucha grasa, muchos alimentos salados. Podemos hablar de un viteltoné a ensaladas rusas o papas con huevos, después vienen las carnes, ya sean de cerdo, de lo que sea, normalmente los cortes, ahí también tenemos un gran aporte calórico, sumado a que a los postres, en el mejor de los casos de ensalada de frutas y acompañado de helado, y la mesa dulce tiene muchas calorías. Para hacerse una idea, por ahí una alimentación estándar de una persona a peso normal podría ser 2.000 calorías por día. Bueno, en una mesa navideña, así con todo, sumándole el alcohol, por supuesto que no lo nombré, supera los 2.000 calorías en una noche por el tipo de alimentos que tienen una alta densidad calórica. Entonces, la forma de controlarlo, siempre le digo a mis pacientes, primero no llegar con hambre, porque a veces decimos, bueno, no voy a comer nada porque a la noche me voy a comer todo, y realmente te vas a comer todo, porque aparte de rico, se te junta con el hambre. Entonces, lo ideal es que ese día de alimentación sea normal, es más, antes de la cena, del evento, comer algo, una colación, una fruta, lo que se pueda para no llegar con una merienda tardía, para no llegar con tanto hambre. Después, la recomendación, si uno puede elegir, tratar de que sean carnes, si se van a comer, que sean magras, desde un blanco de pollo, en una ensalada, en un brochete, si es de cerdo, que sean partes que no tengan tantas grasas, si es de carne vacuna también. Las ensaladas, además del calor, juega mucho el tema de las ensaladas, que sean de muchos colores, elegir para el postre ensaladas de frutas, o sea, tratar de llenarnos sin tantas calorías. Pero, si hay mesa típica, hay dos palabras que son claves, poco y despacio, es decir, medirnos, no excedernos. Comer de todo, de lo que haya, pero que sea medido, y tratar de que sea despacio, porque si es poco, y lo como rápido, nunca me voy a dar cuenta que comí. Excelente. O sea, el picoteo, la porción reducida, lo que sería como un plato mediano, y un poquito de cada cosa, ¿sí? No nos quedemos con ganas en la casa. Exactamente. La porción chica. Bien. Tener criterio del cuánto, porque si no se come por oportunidad, porque hay, porque la noche es larga, tomar abundante cantidad de líquidos, una limonada, alguna saborizada sin azúcar, agua, soda, evitar el alcohol y decir, bueno, si ceno con alcohol, o lo dejo para el brindis, o un trago para la noche que es más larga. Es decir, no paramos en el no, ni en el todo o nada, sino con criterio. Sí, sí, está más que claro, licenciada. Aprovecho, ya que la tengo en línea, ¿cómo ve usted acá en Córdoba, aunque sea en Córdoba capital, le pregunto, la nutrición de los chicos, si usted tiene consultas, primero por sobrepeso en los menores, o por mala alimentación, o subalimentación de los menores, ¿qué panorama tiene de Córdoba? Bueno, es de Córdoba que se replica en todo el país. Sí, realmente estamos ante una situación, primero, que se perdió un poco la educación que había en los colegios primarios. Hablemos de niños en la primaria, donde no se controla tanto las cantinas escolares. Después de pandemia se perdió un poco el criterio de asesoramiento, del consumo de más de verduras, de frutas. Los chicos por ahí se mueven poco por una cuestión de seguridad. Antes se podía salir a jugar o andar en bicicleta en la puerta, ahora no. Entonces, mucha carga de hidratos, además también hoy, por el factor económico, entonces hay mucha carga de hidratos, pocas frutas, porque además no les gustan mucho las frutas porque no están habituados, y el sedentarismo. La obesidad y sobrepeso en niños es alarmante, realmente, y me encuentro muchas veces con que tampoco aceptan mucho los cambios de hábitos porque no están habituados al consumo de frutas, verduras, mucho comer desde lo fácil, sin culpar a nadie, sin juzgar a los padres, porque es lo que se puede. Porque entonces comen las papas, comen las comidas rápidas, hamburguesas, milanesas, y hay poca variedad en la oferta de verduras, no les gusta. Perfecto. Bueno, doctora, la hemos visto y escuchado de manera impecable, la verdad que le agradecemos mucho, siempre útiles los consejos. Vamos a insistir estos días a ver si la gente se puede cuidar como usted lo está recomendando, ¿sí? Que sería lo ideal. Ahora, yo mientras escuchaba ustedes decían las bebidas, todo, uno arranca con un vermouth, pasa el vino tinto Malbec, después brinda con champagne, pasa el ferné con coca y termina, vaya a saber con qué, más o menos, digo, porque a quién le lleva una botella de sidra, una botella, ¿no? Sí, tal cual. Y que sabía de la última consulta que le quería hacer, por ejemplo, si nos dimos esa panzada que hay que tratar de evitarla claramente, como usted dijo, al día siguiente, el post-fiesta, el tema detox, ¿qué sería? ¿agüita mineral y fruta? Y lo importante es, primero, tratar de no excedernos, les voy a dejar tres palabras claves, que les digo, acá estoy con una paciente, les digo siempre, elegir, de todo lo que me gusta, no puedo todas las figuritas, elijo lo que más me gusta y sirve a comer, medir, no excedernos en movimiento, al otro día, hacer alguna caminata, es importante no caer del exceso a no comer nada, porque después el hambre es algo normal y real, y si digo, bueno, no voy a comer nada porque comí mucho, entonces estoy todo el día sin comer nada y a la noche puedo caer en el exceso. Tenemos que diferenciar si la persona no se siente bien porque se excedió, entonces, bueno, hay hidratarse mucho y comer algo livianito, desde una ensalada, las frutas, pero no caer en no comer nada. Bueno. Y bueno, y se puede, digamos, complementar el exceso con una linda caminata, ojalá que esté lindo, que no haga mucho calor y es una forma de compensar el exceso de tantas calorías, pero aprendamos a elegir de todo lo que me gusta, eso voy a comer o el alcohol, no voy a empezar con el aperitivo, la verdad, prefiero a la noche, prefiero durante la cena, prefiero con el brindis y la medida, ese sería el punto. Perfecto, licenciada en nutrición, Mariana Rujinski, le agradecemos enormemente la comunicación, que tenga un buen día y la saludamos aquí con Mónica López. Gracias, licenciada, gracias. Muchas gracias, un gusto, que estén todos bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!